La provincia de Buenos Aires, la policía federal no pudo acceder concretamente a la ropa de maya para que sus perros puedan participar de la búsqueda. ¿Por qué? Porque la ropa de maya la tiene la fuerza bonaerense. O sea que hay perros que participan en la búsqueda y hay perros que están paseando. No, hay pocos perros. Que no bajaron de su jaula, solamente están arriba de las camionetas. Y esto es lo que empieza de alguna manera también a hacer que empiecen los datos falsos. Por ejemplo, acabo de hablar con quien estuvo entrevistando a la dueña de la roticería y lo que me dice es que ella no está tan segura. Lo que decía Baqué hace un minuto, Baqué estaba diciendo eso. Ah, perdón, no pude escuchar, pero bueno, empieza a surgir esto y la verdad es que da un poco de bronca, ¿no? Porque que te llamen y te digan, vení, vení, y que una fuerza te diga una cosa y que la otra fuerza te diga otra. Y ver que hay perros que no han bajado de las camionetas, de sus jaulas, cuando acá necesitamos que todas las fuerzas estén buscando a Mayama encomunadamente. Claro. Bueno, esto es lo que está pasando en este momento. Ese perro era de la policía, de la provincia. De la policía de la provincia, sí. Lo último que falta ahora es una interna, ¿no? Porque ahí estamos. Ahí, bueno, ahí hay gente concentrada, Paula. Miren, ¿nos podemos acercar? Sí. Estos son vecinos, miren, este es típico del lugar. Casas quintas, que están las casas y después está muy rodeado de parques. Pero las calles, miren cómo terminan. Miren cómo terminan. Terminan ahí en... Un cañaveral, sí. Con estos, no sé, cañaverales, exactamente. Un cañaveral, sí. Y acá adentro hay caminos, caminos en los que se mete la gente. Entonces, por eso los vecinos vienen a indicar estos lugares. Estos lugares que, la verdad, es que va a ser muy difícil rastrillarlos de noche. Y mucho más si todos los perros no están buscando en estos lugares. Por eso, hacía comentario de esto, ¿no? Que me está diciendo la Policía Federal. No tuvieron acceso todavía a la ropa de malla para que sus perros puedan rastrillar también la zona. Mil manes comunes. Es momento de aunar fuerzas. No, no debería serlo. Cuando ocurre y participan, acá están participando tres fuerzas. Son las fuerzas federales, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se hace un comando unificado que tiene directivas y cada uno puede rastrillar zonas distintas. Porque es cierto que el mando sobre una determinada fuerza, es difícil poder intercambiar el mando. Pero sí se hace un comando unificado, en este caso los tres ministerios, sobre el terreno y cada uno con su objetivo. Pero esto que vemos, que la ropa es propiedad de una de las fuerzas y no la comparte, y tenemos perros en las jaulas que podrían estar cubriendo mayor superficie del terreno, parece un disparate, ¿no? Ahí va, aquí sí. No, ahí yo no creo que sea un momento de miserias humanas, no creo que las fuerzas estén en eso. Por lo menos lo que vi hoy en el comando, ahí dicen que la ropa la tiene la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los perros que estaban ahí eran perros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Claro. Con lo cual, tenemos que tener cuidado con todo este tipo de información. Como les dije antes, que decían, la roticera lo agarró y se le escapó, y le dije, ¿y cómo no se va a la Policía de la Policía de la Policía? A Maya, en este momento más, reitero, que lo que vi recién eran en la jaula perros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que supuestamente son los que tienen la rota. Ah, en la jaula, porque usted dijo, no, claro dónde. Sí, sí, ahí estaba. No, no, estaba ahí en la jaula, era en la provincia de la Policía de la Policía de la Policía de Buenos Aires. Acá, doctor, hay un axioma, que no se puede romper, Marcelo Edgardo, este axioma. Bueno, esto en cualquier investigación criminal en el mundo, tiempo que pasa, verdad que huye. Correcto. Viejo principio de la criminalidad. Y mira, Nacho, ahí estamos, ¿no? Dos días, 13 horas, 52 minutos, 20 segundos. Estamos, todos, están buscando a Maya, precisamente, como dice el doctor, con mucha centralidad el día de hoy, que los otros dos días fueron... Hoy empezó, hoy empezó la búsqueda. Dos días más. Y con una presión que la debe sentir ese avance, ¿no? Sí. Perdón. No, no, disculpe, doctor. Lo que hablábamos antes, fuera de cámara, es que, a medida que pasa el tiempo, el lazo de confianza que supo ganarse el delincuente, va a empezar a resquebrajarse. Porque la Maya va a empezar a preguntar por su madre, por su núcleo familiar, por su lugar, aunque sea precario, digamos, de residencia. Y eso puede traer distintas consecuencias en la psicología del delincuente. Entonces, me parece que, minuto que pasa, es clave. Yo, independientemente, y ojalá no esté pasando esto de las internas entre fuerzas, lo que se ve, por lo menos en las imágenes, a mí me gustaría ver más trabajo de los canes en el territorio, digamos. Como fuera de cualquier interna, me parece que hay más para aportar. Y ahí estamos viendo, ¿no? La imagen, por un momento hay lugares muy abiertos, por un momento ahí parece que es una zona de...